Hola, ¿cómo están? Les quiero comentar a todos los vecinos de Santa Cruz y especialmente a los alumnos de la escuela Las Vegas, que es una escuela rural, que acabamos de firmar un convenio para reparar toda la estructura de esta escuela que realmente a lo largo de todos estos años aportó muchísimo en materia de educación en producción. Así que simplemente quiero agradecer a la empresa CQC por colaborar con este convenio, realmente muy agradecido por aportar a la educación, entendiendo que la educación es la base de la sociedad y bueno, todos juntos, entre todos, a mejorar la educación en Santa Cruz. Fuerte abrazo.